Me despides con un beso, ¿cómo noto el dolor? El silencio me ha invadido y esta inmensa soledad, callejones sin sentido, ya no encuentro mi lugar. Siempre soñabas conmigo y ahora no te tengo más. Miramos juntos las estrellas y bailamos con las flores, ¿qué extraña es la vida? ¿Cómo extrañas las traiciones? ¿Cómo duele perder? Cantamos juntos mil canciones y prendimos cien hogueras y encendimos las pasiones. En la alcoba traicionero, ¿cómo duele perder? Creo que el juego está perdido, solo queda un vencedor. Soy un loco cautivo, soy un loco por tu amor. Miramos juntos las estrellas y bailamos con las flores, ¿qué extraña es la vida? ¿Cómo extrañas las traiciones? ¿Cómo duele perder? Cantamos juntos mil canciones y prendimos cien hogueras y encendimos las pasiones. En la alcoba traicionero, ¿cómo duele perder? Español. Cinco con Jon. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.